En el local F-25, en la primera planta del mercado central de Ceuta, está ubicada la frutería Afri, un negocio que ya va por la tercera generación de la familia Trola, unos ceutíes que creen en la ciudad y que trabajan por ella. Este negocio era de mi padre. Mi padre toda la vida trabajó esto con mi abuelo hasta que él estudió para policía municipal y ya lo dejó. Entonces, él trabajaba por la mañana hasta que ya se hizo mayor y dejó el puesto y me lo dejó a mí. Desde hace más de 20 años, África Trola Rodríguez se ha hecho cargo de la frutería, junto con su esposo Munir El Gamat. El negocio se lo dejó su padre, José Trola, a quien se lo pasó su abuelo, Agustín Trola. El que lo fundó fue mi abuelo, su padre. Y mi padre durante toda la vida ha estado en la frutería muchísimos años, muchísimos. No recuerdo el año exactamente, pero toda una vida que ha estado aquí, toda una vida. El buen servicio y la calidad extra de los productos que siempre ha caracterizado a la frutería Afri ha hecho que la clientela se mantenga haciendo las compras de frutas y verduras que vienen desde la península. De hecho, algunos de los compradores son desde que el padre de África atendía el negocio. Mi marido y yo desde primera hora tuvimos suerte. La verdad es que la clientela que tenía mi padre siguió comprándonos a nosotros. Y ya empezamos a hacer clientelas nuevas que se quedaron con nosotros ya semana tras semana, que yo les agradezco un montón. Durante la pandemia, la frutería de África y su marido estuvo en dificultades, como la mayoría de los negocios de nuestra ciudad, pero lograron superarlas gracias a la idea de comenzar a entregar las compras a domicilio, algo que siguen manteniendo. Gracias a las compras a domicilio, porque nosotros servimos a domicilio, pudimos ir tirando porque aquí a la plaza no venía nadie. La gente tenía miedo y no se acercaban al mercado. Entonces decidimos de promocionar o de decir por el Facebook que servíamos a domicilio para la gente que no lo supiera y tuvimos una buena respuesta. El secreto del éxito de Frutería Afri, según su dueña, es tener paciencia, entendiendo que hay días buenos y malos. También esmerarse en el buen trato a los clientes, con educación y cariño, para procurar que vuelvan pronto.